Crece la zozobra entre los habitantes del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, esto por cuenta de la presencia o posible presencia de grupos armados en el casco urbano. En los barrios Portal Jordán, Marbella y El Socorro, fueron instaladas pancartas con mensajes alusivos a la Navidad por parte de las disidencias de las FARC. Por otra parte, Gigi fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado en un sanjón en cercanías del barrio Villapime. La víctima aún no ha sido identificada, pero estos hechos aumentan la preocupación entre la población. Villas pancartas ya fueron retiradas por la Policía Nacional y en este momento esos hechos son materia de investigación. Por otro lado, lamentamos el hecho por medio del cual se encuentra un cuerpo desmembrado en nuestro territorio. Aproximadamente un hombre de 35 años, el cual es encontrado cerca del barrio Villapime y en este momento también se encuentra una Policía Nacional realizando las pesquisas para poder obtener información que pueda dar con los responsables de este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!